Grito a cap, como spam, me han robado la contraseña del gmail No sé gestionarlo, no voy a cambiarlo, no sé si es un hacker o un mail oficial Voy a googlearlo, pero no me aclaro, pero no me roben la cuenta de Instagram Lo mejor que tengo, qué bien que yo miento, cada vez más follower y oferta laboral Deja de violarme, que quiero matarme, que tu polla fea ya no la voy a olvidar Tómate mi hueso, no me das más peso, tengo la costilla más fracita del lugar Deja de violarme Deja de robarme La contraseña del gmail Grito a cap, como spam, me han robado la contraseña del gmail Soy un chico guapo, voy muy tatuado, lo rizo de mi coño, huele una mermelada Cuánto dura mi existencia cuando no obedece a mi voluntad A mí me gusta que me la meta, porque se parece mucho a abrazar Y hoy mi cumpleaños y hace muchos años que yo me apaño sin felicidad Déjame estar triste y entrar en Twitter a leer a gente que no sabe opinar Deja de violarme Déjame drogarme Déjame a sola con este juego, lo del gmail lo gestiono luego Si no voy a clase porque nunca aprendo nada Todos son mediocres y yo voy tan sobrada ¿Cómo quieres que me quieras si no paro trabajar? ¿Cómo quieres que me quieras si me acaban de forzar? ¿Cómo quieres que me quieras si no paro de pillar? ¿Cómo quieres que me quieras si no me quiero pa' na' Este es el momento triste de la canción En el que digo anything I want Por ejemplo No estoy hecha pa'l amor No estoy hecha pa'l amor Espero no me aclaro Espero no me roben Las cuentas de Instagram Lo mejor que tengo Quieren que yo miento Cada vez más Solo voy a oferta laboral Deja de violarme Que quiero matarme Que tu polla fea ya no la voy a olvidar Cómete mis huevos No me den más peso Tengo la costilla Más granita del lugar Deja de violarme Deja de robarme La contraseña del Gemay Los vecinos Los vecinos Todos los vecinos Los vecinos 양 tropísticos La bondadera Pro Никodá about Chi Hal El Ce Can